Ya llegó porque lloraban, sé que me habían extrañado Esas lindas chiquititas a las que siempre he adorado Señoritas, dense vuelo, aprovechen que he llegado Aquí estoy para quererlas y alegrar su corazón Me traje toda mi banda, metidos en el camión Y ahora se oye más bonito con el sax y el acordeón Hay unos que no me quieren, dicen que soy desastroso Que soy un aventurero, mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre porque crecí desmadroso Dicen que soy garañón, que mi vida es un desastre Estoy bueno para ser mental, que no hay vieja que me aguante Ando libre como el viento, como burro sin mecate Me gustan de todas, todas, de diferentes sabores Las altas y las morenas, yo no distingo colores Me gustan las chaparritas, son buenas en los amores Hay unos que no me quieren, dicen que soy desastroso Que soy un aventurero, mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre porque crecí desmadroso Me han corrido de los pueblos a los que tanto quería Porque ya no me aguantaban, me sacó la policía Porque vieja que agarraba, le dejaba alguna cría Donde quiera plancha y lavo, y en cualquier meca este tiendo Soy como la carne seca, en cualquier gancho me cuelgo Cuando veo una buena vieja en esos brazos me quedo Me despido chiquititas, al rato las vuelvo a ver Me duele también dejarlas, ni modo que le he de hacer Me voy a hacer más desmadres, pronto me verán Y se va el desmadroso a Santa Ciudad Victoria Muchas gracias Muchas gracias Que Diosito los bendiga, gracias Con permiso